Música Su día, desearle todo lo mejor, que Dios le bendiga, lo proteja y lo cuide, le de muchos años más de vida Mandarle los mejores deseos en este su cumpleaños, disfrútelo en compañía de todos sus seres queridos Y bueno, primero Dios, que cumpla muchos, muchos más Profe, espero que se la pase muy bien en compañía de todos sus seres queridos, que Dios lo bendiga y lo proteja por muchos años más Aquí desearle un feliz cumpleaños, que se la pase muy bien, que Dios lo bendiga y le mando un fuerte abrazo Un día tan especial, quería decirle muchas bendiciones, un feliz cumpleaños Profe Mesa, que pase un feliz cumpleaños lleno de bendiciones Feliz cumpleaños, Profe, le deseo lo mejor, que se la pase muy bien en su día Que cumpla muchos más, dígase mucho Profe, muchísimas felicidades, esperemos que cumpla muchos años más Tiene una gran trayectoria, esperemos que juntos podamos llegar a la liguilla Y que ese sea un gran regalo, aparte de este triunfo que podemos obtener el día de hoy A nosotros es un honor que nos regale cada día esa sabiduría Así que le deseamos muchos años más de vida y de éxito, un abrazo grande Le deseo un feliz cumpleaños y bueno, ojalá que la liguilla sea un gran regalo para usted y para todos nosotros Quiero desear un feliz cumpleaños, me siento muy orgulloso de ser tu amigo, tu cómplice Y tu seguidor, tu fiel seguidor, sabes que soy tu fan, sabes que te quiero mucho